La nueva película de James Wan, con toques de slasher, fusionados con los elementos sobrenaturales, cuenta la historia de Mason, quien se encuentra continuamente paralizados por visiones de asesinatos que ocurren durante sus sueños, y la situación empeorará aún más cuando descubra que esas visiones están ocurriendo en la vida real. Si me preguntan a mí, diría que esta película, en algunas partes, se asemeja bastante a la realidad, pero los elementos que mencioné antes, que son aplicados en esta obra, le alejan de obras convencionales del terror moderno, como el conjuro, que le habrá generar cierta veracidad, pero que esta película no se sienta tan real, no significa que un caso como este no haya ocurrido en la vida real. Por eso mismo, acompáñame a conocer la verdadera historia de Marigno. Ahora hablemos un poco de la condición de la protagonista. Mason era una niña que fue dada en adopción por su madre de tan solo 15 años, quien había quedado en esa condición tras un hecho terrible y detestable. Esta madre veía a su hija como si fuera un monstruo. Por esto mismo, y por la falta de apoyo de su familia, decide dejarla en un hospital, donde sería tratada y cuidada. Al principio de la película, se nos cuenta que Mason tenía un amigo imaginario llamado Gabriel, y todo apuntaba a que se trataba de un ente paranormal como un espíritu. Pero casi en el final, se nos revela que este Gabriel era el hermano siamés de Mason, el cual se encontraba conectado a su espalda y cabeza. En efecto, compartían el mismo cuerpo, siendo Gabriel una criatura mal formada que difiere mucho de un cuerpo humano. Cuando vi esto, recordé haber visto algo similar, pero hace mucho tiempo atrás, y supongo que muchos de ustedes también. Así es, les saludo el caso de Edward Mordaic. Edward fue un hombre de la noble desinglesa del siglo XIX, quien padeció un síndrome congénito llamado diprosopia, un defecto que se desarrolla durante la hemogénesis, el cual resulta muy poco frecuente y también mortal. Es conocido también como un subtipo de gemelos unidos, caracterizado por la duplicación parcial o completa de las estructuras faciales, en una única cabeza, cuello, tronco y cuerpo. En la actualidad, hay registros de esta condición, y seguramente te tomaste por internet con casos de este tipo o similares. Pero, ¿qué hace especial o llamativo al caso de Edward? Pues la cosa es que Edward además de tener una cara completamente sana, tenía un rostro añadido en la parte trasera de su cabeza, el cual digamos era poco expresivo. Debía tener músculos y nervios atrofiados y mal desarrollados desde el nacimiento, y es que solo era eso una cara, pero para él era algo más. Ya que él decía que a pesar de que este digamos gemelo no podía hablar, él sí podía escuchar constantes murmullos que lo atormentaban cada vez más. Pero esto no era lo único que hacía, ya que este mal llamado gemelo podía mover y seguirte con los ojos, los cuales siempre estaban abiertos debido a esta mal formación, y también podía apenas esbozar una sonrisa, la cual mantenía por un largo tiempo. Edward no podía seguir con esta tortura y suplicó a muchos doctores que le quitaran esta mal formación, tal como hicieron en la película, pero en este caso, ninguno aceptó. Debido al riesgo que eso implicaba, fue acá cuando Edward, a la edad de 23 años, decidió poner fin a su calvario con un disparo entre sus dos ojos hacia el otro rostro. Siendo su última voluntad, el joven dejó por escrito que la arrancara en esa cara para así después destruirla, ya que si no, no podría descansar en paz, porque ese gemelo le seguiría murmurando aún después de muerto, y así se hizo. Su cabeza fue mutilada por la mitad y fue enterrado en un lugar completamente alejado y desconocido, donde pudo descansar en paz. Hace bastante tiempo que no hago un video de este tipo, así que comentenme qué les pareció. Para los que son nuevos acá, quiero contarles que este no es el único contenido que hago, es decir, no hago videos solo sobre películas, sino también sobre anime, manga y series animadas, y algún que otro tema random. Si me preguntan sobre el próximo video, seguramente sea un iceberg, así que si les interesa, agradecería que se suscriban, eso me ayuda un montón, y quiero llegar a 40k de subs antes de que termine septiembre, así que cuento con su ayuda. También síganme por Instagram y por Twitch, más que nada por Instagram, porque por ahí ando más activo, y por ahí también me pueden hablar. Así que eso es todo por hoy, yo soy Fram y nos vemos en un próximo video.